El drone bombero. Estos drones alcanzan 300 metros de altura en tan solo 6 minutos de vuelo. Mientras que, una escalera de bomberos tardaría más en extenderse y alcanzaría tan solo los 70 metros de altura. El drone se conecta a dos mangueras directamente desde el camión de bomberos. Una con el depósito de agua y otra con electricidad para un tiempo de vuelo infinito, soporta el calor a corta distancia, se puede utilizar en vez de agua mezcla de químicos especiales para mejorar la eficacia de extinción de incendios en términos de peso y presión. Este dispositivo permite a los equipos de rescate actuar de un modo mucho más veloz y con un mayor nivel de seguridad, puesto que no se pone en riesgo la vida de ningún bombero. Si los servicios de emergencia de extinción de fuegos en París Francia hubieran contado con alguno de estos drones, el incendio de la Catedral de Notre Dame quizás hubiera podido sofocarse en mucho menos tiempo. De hecho, ellos utilizaron un drone. Pero fue solo para identificar el estado del fuego. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. Gracias por ver el video.